El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió este lunes un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional e impuso sanciones a siete de sus funcionarios, entre ellos el director del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Se trata del mayor general Gustavo Enrique González López, un oficial del ejército vinculado al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El general Gustavo González compartió aulas con el exministro de la Defensa y actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, y el exdirector de la DICIP, Carlos Aguilera. También fue presidente del Metro de Caracas y ficha de Diosdado Cabello durante su mandato como gobernador de Miranda. También fue comandante general de la milicia bolivariana y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria CESPA.